Estamos ya en San Luis, en el Estadio de Juventud Unida Universitaria para recibir a este equipo en local que era recibido por su público en la Florida de Tucumán. Alejandro Arco de Mendoza iba a ser el árbitro que iba a sancionar este penal de Víctor Taberna sobre el delantero local. Lo iba a ir a ejecutar el número 6, Darío Medina. 18 minutos de la primera parte, Romero a un lado, de la pelota al otro, pegaba en el palo, se salvaba a la Florida. Pero iba a tener este sobresalto en el segundo tiempo, la pelota bien puesta para Carlos Lucero. Minuto 5 de la complementaria y Juventud Universitaria comenzaba a ganar el partido 1 a 0 sobre el llovido mojado para el equipo tricolor. Y no iba a ser el único gol del partido porque 11 minutos más tarde es Wilson al Barracín. Iba a poner cifras definitivas, señoras y señores, volvió a perder el equipo tricolor, fue 2 a 0.